Señores, la Fiscalía de Ato Mayor y el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía apresaron en este municipio a un hombre señalado como uno de los más importantes jefes del microtráfico al que le ocuparon casi medio kilo de cocaína. Este hombre responde al nombre de Mariano de la Cruz Orrilla, alias Bijo, a quien detuvieron fue apresado en un allanamiento en el sector El Pozo. En el caso de este ciudadano que ha sido detenido, se realizó un allanamiento y de manera provisional fueron encontradas la cantidad de 1,224 porciones de un polvo blanco que presumimos es cocaína, dos porciones grandes de ese polvo blanco que con un peso aproximado, ambas porciones grandes que son estas, de 100 gramos cada una. Junto con la droga, a Cruz Orrilla le ocuparon 54 mil pesos y una cantidad no especificada de dólares.